Mira en sus ojos Y que se va Nos amores Difícil de andar Pero es amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Ilumina Mira que hacer Mira en sus ojos Que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos Lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor Se siente Y que se va Dos amores Difícil de andar Pero es amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Ilumina Gracias por ver el video Y que se va Y que se va Mira que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias.